Dios ha enviado un ministerio, que ha venido del mismo cielo, Dando vista a los ciegos, haciendo libre el corazón, y al cautivo sacándolo de su prisión. Dios ha enviado un ministerio, que ha venido del mismo cielo, Dando vista a los ciegos, haciendo libre el corazón, y al cautivo sacándolo de su prisión. Cristo libera el ministerio, que ha levantado, predicando el evangelio a todo rincón, Llegará a todo el país, a cada ciudad. Cristo libera el ministerio, que ha levantado, predicando el evangelio a todo rincón, Llegará a todo el país, a cada ciudad. Cristo libera el ministerio, que ha levantado, predicando el evangelio a todo rincón, Llegará a todo el país, a cada ciudad. Vamos mis hermanos ahí, vamos con todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!